en Venezuela. Con más detalles, nuestra corresponsal, Amalia Ramos. Con la aprobación de la declaración final, cerró en Venezuela el sexto encuentro regional de cubanos residentes en América Latina y el Caribe, un espacio de dos días que contó con la presencia de delegados de más de una decena de naciones, aunados para coordinar e implementar acciones en interés de la nación. Y sin descanso la batalla en contra del bloqueo, así como de la inclusión de Cuba en la lista puria de países patrocinadores del terrorismo y por la devolución del territorio ocupado ilegalmente por una base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo. El documento muestra la disposición de los cubanos residentes en la región a fortalecer el mensaje de ayuda a Cuba, incrementar la contribución al desarrollo socioeconómico del país e involucrar a las nuevas generaciones de cubanos residentes en el exterior a través del realce de la historia y la cultura de la isla. Fortalecer los vínculos y la coordinación tanto a nivel regional como en los países de residencia con los movimientos de solidaridad con nuestra patria. intensificar el uso de las redes sociales como instrumento útil para contribuir a contrarrestar las campañas subversivas y estabilizadoras de odio y desinformación que atenten contra la imagen de Cuba y de nuestro pueblo. La sede del próximo encuentro, dentro de dos años, será República Dominicana. Allí, una vez más, quedará en alto el nombre de Cuba y el agradecimiento de sus hijos, embajadores eternos de los mejores valores patrios en la región. Desde Venezuela, Rafael Alemáñez, Michael Molina y Amalia Ramos para el Canal Cubano de Noticias.